Hola, hoy veremos una antigua técnica para mandar a la lona a tus rivales, un oponente. La técnica es girar el puño, para esto se tiene que poner mucho ojo en lo que te voy a decir, así es que quédate, suscríbete, comparte mis videos, ¡continuamos! El boxeo ha ido evolucionando con el peso y el paso de los años, desde las primeras peleas registradas hace 4000 años, según los vestigios encontrados en África y en otros lugares del mundo. Pero hablemos de 100 años hacia nuestros días, pues bien, hace 100 años las peleas de box no tenían mucha técnica, eran solo mover los brazos, girarlos. El boxeo era más rígido sin juego de piernas y mucho menos juego de cintura, aunque hoy en día hay excepciones, como el disqueboxeo de Bultonelo, él no mueve la cintura, es un boxeador rígido. Pero olvidemos este bulto y centremos nuestra atención en cómo lograr noquear rivales con tan solo girar el puño o girar la muñeca. Oscar de la Hoya es un gran maestro, y a pesar del que dirán, porque tiene muchos envidiosos y seguidores, bueno también, sabe mucho de boxeo. Él nos muestra cómo con tan solo girar el puño puedes noquear a tus rivales, ¡veamos! Yo llevo una máscara, pero hay quienes salen a la calle con miles de caretas, a veces no se las quitan ni para dormir. Canelo usa la careta de hipocresía, la careta de mentira. ¿Sabes quién sería una buena pelea para Canelo? Que yo pienso que estaría perfecta, el Caguachi. Y bueno, esto de girar el puño es una técnica, pero no es un don. Sin embargo, girar el puño no te asegura noquear a un boxeador de aguante como Julio César Chávez, ya que Julio César Chávez es de los pocos que aguantaron los golpes contundentes de Oscar de la Hoya. Julio César terminó muy golpeado y cortado, pero le aguantó todos los rounds. Bueno, esa técnica del puño giratorio se la aguantó Julio César. Sin embargo, si combinas la técnica del puño giratorio con tu don de pegada, logrará ser un Tommy Herz o un Salvador Sánchez. Recuerda siempre, todo es práctica, nada es fácil, pero con práctica lograrás la destreza, sin práctica no logras destreza. Girar el puño es una técnica del Kung Fu, es ancestral, que después adquirieron los japoneses con su Karate. Y después, girar el puño se fue difundiendo por el mundo, añadiendo, añadiendose a diversas técnicas de arte marcial hasta llegar a utilizarse en el boxeo mundial. Girar el puño, hazlo lentamente, siempre hazlo lentamente y después añade girarlo, girarlo en rutinas. Y luego después giras el puño en sombras y posteriormente, cuando golpees la pera, costal y otros aparatos, hazlo nuevamente, girar el puño hasta que lo pongas en práctica con tus sparrings. No lo olvides, girar el puño puede llevarte lejos. Y no me queda más que decir que coma frutas y verduras. Y si ves a Bultonelo, dile, grítale, cobarde Nelo, por no enfrentar a Benavides. Le tiene miedo a Benavides porque Benavides sí gira el puño. Y hasta pronto, gracias. ¿Qué es correlón? ¿A poco quieres que te lo amarren? Te llegaste a dos diferentes lugares.